Aquiles Cerdán nació en el estado de Puebla el 2 de noviembre de 1876. Estudió en el colegio franco-anglo-mexicano, el cual abandonó poco después por falta de recursos. Era vigilado por el presidente Porfirio Díaz, dado que Cerdán fundó Luz y Progreso, club político cuya finalidad era compartir ideas revolucionarias. Sin embargo, su continuidad fue muy corta, ya que los miembros carecían de fondos económicos. En abril de 1910, votó por la candidatura de Madero y Francisco Vázquez Gómez en la Convención Nacional del Partido. Cerdán estaba encargado de la revuelta que Madero organizaba para el 20 de noviembre de 1910. Las intenciones de este acto llegaron a las manos del entonces gobernador de Puebla, quien ordenó realizar un cateo en el domicilio del revolucionario. Fue un fiel seguidor y amigo de Francisco y Madero. Juntos fundaron el Partido Antireleccionista Local. Durante esta época, Arcemio Convaluciér, amigo de Porfirio Díaz, lo dotó de armamento en sus viajes a la Ciudad de México. El 18 de noviembre se les alertó de un posible cateo. Es entonces cuando Aquiles, Máximo y Carmen, hermanos del revolucionario, se adelantaron a la lucha antes del día planeado, pues sabían que las autoridades iban rumbo a su detención. Esto ocasionó una balacera en la casa de los hermanos Cerdán. Su hermana Carmen fue una de las sobrevivientes. Ella incitó al pueblo al levantarse en armas, aunque poco después fue herida y encarcelada junto a su madre, María del Carmen, en la cárcel de la Merced. Tras la muerte de casi todos los revolucionarios, Aquiles se ocultó con ayuda de su esposa durante 14 horas en un agujero donde se ocultaban armas. Después del problema, su casa quedó custodiada. Por la madrugada varios policías encontraron a Cerdán por un ataque de tos y lo acribillaron. Murió el 19 de noviembre de 1910. El presidente Abelardo Rodríguez lo nombró benemérito de la patria en 1932 y con esto pasó a ser un discutido personaje de la Revolución Mexicana. Con información de Jonathan Ceres, Notimex.